Michael Garcelen, actual jugador del Barcelona Sporting Club, es un mediocampista con carácter, controlando los tiempos de la zona medular, recuperador con corte y distribución de la pelota. Así es Michael Garcelen, un jugador que ha tenido una vida sacrificada y que se ha ganado cada oportunidad sin todos los recursos. Kuniburo Fútbol Club, Chivos Fútbol Club, Kumbaya y el Nacional son los equipos que forman parte del pequeño trayecto del pivote de 24 años y que ya pudo debutar con la tricolor. Hoy te contaré sus inicios y trayectoria y cómo se ha sostenido en el difícil camino llamado fútbol. Michael tuvo una infancia difícil para aquellos que lo han tenido todo. Pasando hambre, no había agua en su lugar de vivienda y tenían que traer de lejos para sus necesidades. A veces no tenían ni cómo transportarse. Aún así, él mencionó que fue feliz. Sus inicios en el fútbol fue en la escuela del Team Delgado, en el Valle del Chota, soñando jugar en primera categoría y llegar a, como él lo menciona, el más grande, Barcelona Sporting Club. Bueno, primero soñaba siempre jugar en primera categoría aquí en Ecuador y luego está jugar en el más grande, que gracias a Dios se me dio. Soñaste que ibas a llegar a Barcelona? Sí. ¿Era tu sueño? Sí. ¿Me estás diciendo la plena o me estás cuentando que estamos en el programa? No, la plena, la plena. Porque si jugara con otro equipo, decir no, yo soñé con llegar a ese, no. No, yo primero, o sea, mi primera idea era jugar primera categoría, donde sea. Y, o sea, en lo que uno va cumpliendo sus metas, se va trazando metas pequeñas, las que tiene que ir cumpliendo. Entonces, después de jugar aquí en primera, mi sueño siempre fue jugar en Barcelona. Porque para mí es el más grande aquí de Ecuador. Metas que al final se cumplieron. Hasta los 16 años estaría en la escuelita del team y después iría a equipos de segunda categoría como Kuniburo al Chivas Futbol Club. Y antes de llegar a primera con el Nacional, su último equipo fue el Kumbaya, en donde jugó de delantero y marcó seis goles siendo suplente. En el Nacional fue titular del Rojo, aquella temporada del descenso, teniendo una buena actuación dentro de la plantilla limitada que tenían los capitalinos. Cuando llegó la oferta de Barcelona, no lo pensó, aunque tuvo otras de equipos de la Sierra Ecuatoriana. Su familia renegaba, diciendo que lo pensara bien, que buscara otro equipo, que tal vez podía fallar, pero Caracelén quería ese reto y daría el visto bueno para su llegada, del Nacional descendido al más reciente campeón. Cuando firmó, la familia terminó felicitándolo y estando muy contenta. A él solo le faltó tirarse de la ventana de la felicidad. Tanto la dirigencia como Fabián Bustos, lo recibieron muy bien. No, ellos muy feliz. O sea, ellos eran felices de que yo jugara en Nacional. Pero, o sea, si por ellos fuera, yo jugaría toda la vida en Nacional. Pero ellos entienden que, o sea, que yo me venía es para mejorar en lo futbolístico, en todos los sentidos. Entonces, sí. Hoy te apoyan. Sí, muchísimo. Ellos muy felices. Mi esposa igual, muy feliz. Y todos éramos felices ahí. Cuando nos enteraron, yo por lo menos me enteré que venía a Barcelona. Solo me faltó tirarme de la terraza hacia abajo. De felicidad. Sí. Fue apoyado desde el inicio, recibiendo tantos consejos para estar en uno de los equipos más populares del Ecuador. Al comienzo, no se aproximaba como un jugador que iba a tener minutos sabiendo que Piñatares y Molina ya eran los titulares y Sergio López venía como uno de los favoritos de Fabián. Gracias a la seguidilla de partidos en Liga Pro y Libertadores, sumando las bajas de algunos, pudo tener minutos y de a poco destacar. Por Liga Pro, saltó de titular ante Delfín. ¿Qué ocurrió? Fue elegido la figura del partido. Fue un verdadero relojito en la mitad del campo. Apoyó la marca y recuperó. Después, entró al cambio por Libertadores. Y poco a poco se mostraba. Y la hinchada amarilla lo notaba. Como era de esperarse, Fabián Bustos empezó a darle más protagonismo. Siempre humilde preguntando a los experimentados del equipo, como Yola y Díaz, en qué mejorar. Sabía que estaba Matías Ollola. Entonces, lo que yo pensaba es, puedo aprender mucho de él. Puedo aprender mucho del Quito. Puedo aprender mucho de Molina. Puedo aprender mucho de Sergio López, que tiene mucha experiencia. Entonces, yo cuando yo llegué, siempre me... O sea, yo veía. Escuchaba lo que les decía el profe, que quería que hagan. Y entonces, uno va aprendiendo mucho de esas personas. Hablo mucho con Matías. Cuando yo recién llegué, compartí habitación con Matías. ¿Y qué te habló? ¿Qué te aconsejó? Bueno, con Matías, a pesar de que jugábamos en el mismo puesto, él siempre está ahí apoyándome, como el gran capitán que es. O sea, él siempre me decía... Cuando yo llegué, estaba como el... Era como el quinto. Sí. El sexto. Entonces, él me decía que paciencia, que trabaje bien, que las cosas llegan. Y entonces, eso es lo que le llena a uno de motivación a seguir trabajando. Llegaría su primera convocatoria en Ecuador, en el amistoso versus México, el 27 de octubre del presente año. Tuvo una muy destacada participación en aquel encuentro, en donde la tri venció a los aztecas. Carcelén participó en las tres jugadas de gol de la selección nacional y su buena actuación le puede valer para una futura convocatoria a eliminatorias. Claro, yo creo que para todos los jugadores es un sueño representar a su país. Y pues sí, mi sueño siempre fue representar a mi selección. Porque, o sea, uno lo que lleva en la sangre, jugar al fútbol y más, salir a representar a la selección. Es algo lindo. Yo creo que es un sueño cumplido. Esta ha sido la breve historia del ecuatoriano Michael Carcelén. Un guerrero que ha superado las adversidades y ahora está destacando en su club. Falta mucho camino por recorrer y de seguro veremos cómo llega a la cima de su nivel. ¿Has visto jugar a Carcelén? ¿Qué gol o jugada recuerdas? Puedes dejarlo en los comentarios. Si te gusta este tipo de historias, no te olvides de suscribirte en la parte de abajo. Activar la campanita porque me ayudaría mucho. Además, ¿qué otra historia deseas? Puedes dejar el nombre de aquel jugador. Sígueme en mis redes sociales y no te olvides de suscribirte. Esto ha sido todo, nos vemos en un próximo video. Bye. Yo soy del que se levanta, va a entrenar, regresa a su casa, comparte mucho con su familia, cocinamos, jugamos y no soy mucho de andar en la calle. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!